Hola amigos, como siempre vamos a iniciar con otro nuevo video de la información de nuestro querido El Salvador, nuestro querido Pulgarcito de América. Bienvenidos a tu canal ChalaTV, donde siempre estamos hablando de la política salvadoreña y otros temas de interés de nuestro querido país. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las declaraciones que brindó Fortín Magaña, donde hace un llamado al pueblo salvadoreño. Y aquí te voy a estar mostrando cuál es ese llamado que le hace al pueblo salvadoreño. Pero antes, como siempre, invitarte a que no se te olvide dejar tu comentario, tu like y que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas de ningún video de lo que estamos subiendo sobre la información de nuestro querido país. Además, decirte que acá en la parte azul de mi video, en esta parte aparece un número de WhatsApp donde tú nos puedes llamar para, bueno, comentar sobre el tema de este video, para comentar sobre el tema de otros videos, para comentar qué es lo que tú piensas de nuestro querido país, para comentar qué es lo que tú piensas de Bukele, qué es lo que piensas de la oposición, qué piensas de lo que es la política salvadoreña. Esos temas puedes hablarlo ahí en el WhatsApp. Ahí estamos para atenderte, para hablar de todos esos temas. Bueno, a raíz de la desesperación que ha tomado la oposición política a la última encuesta realizada por la UFG, que hoy hacen un llamado con desespero, con aquella ansiedad hacia el pueblo salvadoreño. Y acá te voy a estar mostrando cuál es ese llamado que hace, en este caso, Fortín Agaña al pueblo salvadoreño. Donde, como te digo, la oposición ha llegado a tal punto que ellos no quieren ganar las elecciones para gobernar el país y ayudar a los salvadoreños. Su principal objetivo es sacar a Nayib Bukele de la presidencia. No hay ninguna propuesta al pueblo que sea importante, mi gente, sino que ellos lo que quieren es sacar y sacar a Bukele. Si no, acá te muestro las declaraciones de Fortín Agaña donde dice lo siguiente. Escuchemos. Escuchemos el llamado de Fortín Agaña. Entonces, cuando estas personas lleguen así, vamos a segunda vuelta. Y ahí debemos votar todos contra Bukele. Por el que sea. En esta primera vuelta, si a usted le parece el Chino Flores, vote por el Chino Flores. Si a usted le parece a Javier Sánchez, vote por Javier Sánchez. Si le parece Luis Parada, vote por Luis Parada. Si le parece el arquitecto de, ¿cómo se llama? De Fortín Agaña, no me acuerdo el apellido, lo digo con mucha sinceridad y respeto. Pues vote por ella. Y si quiere a los amigos que van en el país, también vote por ellos. No vote por los que van con Bukele. Entonces, cuando estas personas lleguen así, vamos a segunda vuelta. Y ahí debemos votar todos. Bueno, ahí está, mi gente, el llamado que hace Fortín Agaña al pueblo salvadoreño. Que no hay que votar por Bukele, sino que hay que votar por cualquier otro que no sea Bukele. Miren, ahí realmente ya se muestra y se nota lo que ya te dije. Que la oposición política ya no tiene propuestas, ya no tiene ideas. Y eso que Fortín Agaña es el asesor de uno de los candidatos de la oposición. Pero aquí vemos esa situación. Que ellos no van o no quieren gobernar para ayudar al pueblo salvadoreño. Ellos quieren. El único, el único objetivo de ellos es sacar a Bukele. Porque sacando a Bukele, vuelve el estado de corrupción. Vuelve la famosa democracia que ellos le llaman. Bueno amigos, como les digo siempre, espero que ya me hayan suscrito a mi canal. Hieras dejado tu like. Igualmente, le hayas dado a la campanita y ya hubieses comentado. Espero ya tu comentario sobre lo que tú piensas sobre Fortín Agaña. Sobre lo que piensa Fortín Agaña. Igualmente, acá también te dejo mi número de WhatsApp para que te puedas comunicar conmigo directamente. Y comentar sobre lo que tú quieras de la política salvadoreña y otros temas de nuestro querido país. Hasta aquí llego y nos vemos. Hasta la próxima.